no básico gratis vale vale luego te va a doler luego te va a pasar factura yo te lo aviso Seguro Bolívar, seguro con mitad de vida, venga gracias. Y ahora se frisea aquí, nos tiramos TP y volvemos. Ahora se pusea esto a nuestro favor y lo único que tenemos que hacer es farmear despacito asegurándonos de no fallar ni un solo minion, ¿vale? Mira como los quiere, los quiere todos, los quiere todos, bueno pues nada, tú sabrás lo que haces amigo, tú sabrás. Ajá, seguro, no flashes, no flashes. Cuidado Kacis que se mete, a mí no, pero a ti sí, a ti todavía, claro, cuidado. Este oso de aquí no tiene flash, así que última Q y para la tienda. Ahora con el Liandry ya le pica, ya le pica un poquito. Míralo y se queda, pero que hace Bolívar, ¿qué te pasa? ¡Gracias! 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 A ver, aquí parece que hay jaleo pero yo el TP me gustaría guardármelo la verdad. Ah, bueno, si es para una kill, sí Sí, sí, este no tiene flash, pues para mí En realidad estaba todo pensado Porque ahora mira lo que cojo por aquí Mira qué bien me sale Ahora déjame lanzarte una pregunta, amigo ¿Tú qué crees que pasa aquí? ¿Qué crees que va a hacer el Swain? Estaba claro, ¿no? A que sí, lo sabía yo y lo sabías tú Uno por aquí Y otro por aquí ¿Y ahora qué? Ahora varón Lilia No, no, esto es mío Esto es mío Claro, otra que no se entera Hostia, mucha gente aquí No, no salgo de aquí Corre, que te mueres Qué pena, con lo bien que iba Iba 10-0 A ver qué pillamos por aquí A Lilia A Lilia se lo explicamos otra vez Buen flash Pero Te mueres Sí, te mueres aquí ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde vas? ¿Ahora dónde vas? Venga, hasta luego No le da con la Q Pero cómo que no No se muere No me lo creo No se muere Nada, el Swain es un valiente Eso está claro Pero se va a morir O no No me lo creo Otro que se va a un toque ¿Cómo es posible? Bueno, a ver si es posible Que acierte algo Porque si no No me lo creo Pero me van a matar estos dos ¿Cómo es posible que sea tan malo? No me lo creo, tío Soy malísimo No es posible, tío Falló todo Me quedo aquí otra vez No es posible No es posible, tío Tenía todo Lo he podido jugar mejor ¡Qué malo soy! Bueno, este me lo llevo, ¿no? Se va quemando Se va quemando Y se muere ¿Seguro? Sí, hombre, lo sabía A mí es que me gusta testear Yo si voy bien Pues me gusta testear Que hay que pegarse con cuatro Me pego con cuatro Si sale bien, me río Si sale mal, pues Pues no me río Te ríes tú, quizás ¿No? Buen intento de defender la torre Quizás Bueno, un poco salvaje A mí me parece un poco salvajada Lo que están haciendo estos dos Pero bueno Llevan así toda la partida O sea que tampoco Tampoco te vas a esperar otra cosa, ¿no? Este No sé por qué no corre Corre más Corre más Porque si no Te mueres Bueno amigos Siento decirte que el vídeo Se acaba aquí Si te ha gustado Ya sabes lo que tienes que hacer ¿No lo sabes? No te preocupes Yo te lo dejo por aquí Venga, nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!